De las plantas ornamentales más apreciadas por su belleza, las orquídeas destacan por su extraordinaria apariencia. Se consideran las últimas en aparecer en la cadena evolutiva y en el mundo existen alrededor de 30.000 especies, lo que las convierte en la familia de plantas florales más extensa. Sus formas, colores y dimensiones son muy diversos. Hay plantas tan altas como un árbol hasta miniaturas con flores del tamaño de la cabeza de un alfiler. Su gran atractivo, sin embargo, las ha hecho también presa del saqueo y depredación por parte del ser humano. En el México prehispánico, las orquídeas ya se cultivaban y utilizaban como pago de tributo, aromatizante para el chocolate y remedio para las heridas infectadas, la disentería y la impotencia sexual. Actualmente en nuestro país existen alrededor de 1.200 especies distribuidas en el sureste y centro de la República. 40 de estas especies estudian, conservan y propagan en el pabellón de las orquídeas del Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, ITAO, y que surgió a raíz de la construcción de la línea de transmisión de Comisión Federal de Electricidad llamada Temazcal II, Oaxaca Potencia. En su trayectoria, esta línea atravesaba una importante zona de orquídeas, por lo que se propuso el rescate de las mismas. Cuando CFE define la trayectoria y construye su entramado de líneas a lo largo del territorio nacional, también lleva a cabo una serie de medidas ambientales, cada vez que su red eléctrica pasa por áreas naturales protegidas, hábitat de animales o zonas de interés arqueológico o cultural que pudieran ser vulnerados por su infraestructura. Con la intervención de instituciones con autoridad en materia ambiental, CFE realiza los estudios y adecuaciones necesarias en las líneas como trazos, inflexiones y ubicación de las mismas. Este orquídea yo creo que sí es un gran orgullo para todos nosotros y es como que la muestra tajante y fehaciente de que de veras el desarrollo se puede hacer conciliando la parte ambiental y seguir construyendo este México que tanto requiere la infraestructura. De esta manera el ITAO y CFE han dado vida al orquidiario donde actualmente se realizan actividades científicas, tecnológicas y de difusión cultural, así como la micropropagación o cultivo in vitro. De acercar también a la comunidad en general, a la sociedad, este tipo de plantas, verlas de cerca y educarnos a resistir esa tentación del deseo de llevármela y decir, bueno, estas son especies que requieren que se cuiden. El objetivo es reunir, conservar, estudiar y dar a conocer las orquídeas y otras especies vegetales existentes en Oaxaca, además de proveer proyectos comunitarios que contribuyan a la conservación del hábitat de la flora del estado.